El Grito Sagrado El Grito Sagrado es un espectáculo que inspirado en el del maestro Lito Vitale realizan reconocidos cantantes tucumanos. Un show musical que intenta revalorizar el cancionero patrioescolar argentino en renovadas versiones con grandes intérpretes. Fue la lucha, tu vida y tu elemento A la par de este repertorio patrio se suman canciones cuyo contenido nos acercan a nuestra nacionalidad. Un show producido y dirigido musicalmente por Francis Moreno seis cantantes en escena acompañados por músicos en vivo. El Grito Sagrado, un tributo a la patria, un show emotivo que invita a la reflexión de todos los argentinos. Los rompió en grito sagrado Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!